Hola a todos, yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video de Reacción. Hoy ha salido nada más y nada menos que el trailer de... Lo siento, siempre que pienso en Wonder Woman se me viene esa canción a la mente. Y por eso hoy quiero hacerles este video Reacción, espero que les guste y pues nada, empecemos. Mi vida... Hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long time ago. This is Cheetah. You? So many times. Yeah, all the time. Ok. To the future. To the future. Life is good, but it can be better. So why shouldn't it be? All you need is to want it. Lo mejor. Think about finally having everything you always wanted. I can save today. But you can save the world. Steve. I am. I don't understand how it's going to be alive. I don't understand. I don't think so. I take what I want in return. Everyone will see. I love you. He has a Cheetah, but... I don't know. Everyone needs you. Wow. You know what you need to do. I love it. 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 You can't see it. This is not what you think. Wow. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, por Dios santo, ¿qué fue esa locura? No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Está usando su armadura emblemática dorada. Wow, bueno, calma, voy a poner mis pensamientos en orden. Bueno, primero que todo pienso que es un tráiler muy, muy ochentero. Me gusta bastante, me pareció súper, súper chévere. Todos los colores, la música, esta canción también está bastante, bastante chévere, pegajosa, diferente. No sé, creo que La Mujer Maravilla es bastante maravillosa. Esta película se ambienta en 1980, más o menos en la Guerra Fría. Y por un lado, pues vemos a Diana Prince ya como una, no sé, como una ejecutiva o como... No sé si es una ejecutiva, no sé, tendrá un trabajo, pero ya la vemos como asentada. Y está hablando con la antropóloga que, digamos, va a ser Cheetah, la emblemática villana de Super... De Superwoman. La emblemática villana de Wonder Woman, pero digamos que Cheetah, no sé, es decir, yo me la he imaginado un poco más trigueñita, como con un aspecto más salvaje. Y a mí Kristen Wiig siempre me ha parecido como alguien muy chistoso, como un personaje o una actriz que tiene mucho carisma. Y pues verla en un rol como tan, no sé, como tan de villana y no me la imagino con garras y con su ropita de guepardo. Entonces como que se me hace un poco raro, todavía no alcanzo a entenderla bien. Igual no mostraron nada de ella específicamente. Bueno, por otro lado, el tema de que Steve Trevor esté vivo me pareció un poco extraño. La verdad es que no me lo esperaba. Si vi las posters, vi que él aparecía en el cast de esta película. De pronto pensé que iban a ser unos flashbacks, pero ya vemos que va a estar acá. Y no entiendo, no sé ustedes qué piensan, pero puede ser muy bien alguien camuflado, se hicieron pasar por Steve Trevor. O puede que sí sea el Steve Trevor original, no lo sabemos. Me encanta que estén juntos porque me encanta la historia de amor de ellos y me encanta que La Mujer Maravilla tenga su amor al lado. Pero no me gusta, no me gusta porque las muertes, ese es el tema siempre con todas las películas de este tipo. Y es que las muertes no son representativas. O sea, se murió Superman, revivió Superman. Murió Steve Trevor, resucitó Steve Trevor. Entonces como que, no sé, eso no me gusta mucho. Pero pues vamos a ver de qué se trata. Ojalá sea un giro diferente y chévere. Además, no sé, tengo esta teoría de que Steve Trevor tal vez sea como una ilusión. O como algo que Wonder Woman pidió, se está imaginando. Porque si le ponen cuidado, algo que dice el personaje de Pedro Pascal, más o menos al principio, vamos a buscarlo. Él dice como, estamos en el futuro, todo puede ser posible, todos tus sueños, bueno, algo así. Puede ser mejor, ¿cierto? ¿Por qué no? Solo tienen que quererlo. Piensen en tener al fin todo lo que siempre desearos. Literalmente en esta escena, Wonder Woman está mirando el reloj de Steve Trevor, está mirando al cielo, un avión donde murió Steve Trevor. Entonces es como si de pronto este man hubiera desarrollado una tecnología o algo por el estilo donde permitiera que los deseos se cumplieran. No lo sé, o sea, es una teoría mía por lo que veo. Entonces no sé, no sé qué crean ustedes, cuéntenme cuáles son sus teorías, porque la verdad uno se pone aquí a decir un montón de cosas, pero bueno, tal vez ustedes notaron algo que yo no noté. Cuéntenme en los comentarios a ver qué creen. Yo creo que las escenas de acción son lo que más nos emocionan, porque ver a la mujer maravillosa usar su lazo, usar su tiara, usar como todas estas cosas, y la forma en que ella pelea, o sea, hace una patada así como extendiendo la pierna y la mano y me parece increíble, o sea, me encanta. Además, pues Gal Gadot hace un trabajo espectacular. Incluso estuve leyendo una noticia donde la misma Gal Gadot decía que lloró al ver esta nueva producción de Wonder Woman 1984, que se había emocionado incluso aún más de lo que se emocionó con la primera, que estaba súper contenta, que ni siquiera se veía como ella misma, sino que se veía como en verdad si fuera Wonder Woman, que veía ahí a Wonder Woman y no a ella. Entonces, pues, la verdad es que siento que ella desde la primera película hizo un buen trabajo y lo va a seguir haciendo. Me gustan mucho todas estas escenas con las Amazonas, me parecen increíbles, eso fue lo que más me gustó de la primera película y de La Liga de la Justicia, las escenas de las Amazonas. Creo que son súper badass y me encantan sus vestidos, sus trajes, mejor dicho, buena idea para un cosplay. Y por último, no puedo dejar pasar la escena con la armadura dorada. Me gusta mucho esta armadura, yo estoy un poco familiarizada con ella porque en un juego de PlayStation 2 que tenía, que es La Liga de la Justicia, tenías como diferentes atuendos que le podías poner a los personajes y yo siempre le ponía la armadura dorada a Wonder Woman, a la Mujer Maravilla, que a mí me parece increíble, además porque le hicieron el casco también muy parecido al estilo de un águila, entonces me parece increíble, Golden Eagle Armor se llama. La verdad es que estoy muy emocionada por saber por qué la va a usar, si la va a usar contra Maxwell Lord o si la va a usar contra Sheeta y no, ¿qué les puedo decir? Estoy muy emocionada. Se estrena en junio del 2020. Espero que les haya gustado este video y que nos veamos pronto en alguna otra reacción. Nos vemos pronto, adiós. ¡Suscríbete al canal!